Con su permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados de este Pleno Deliberativo, actualmente la Universidad de Quintana Roo es la máxima casa de estudios en nuestro estado, de la cual han egresado profesionistas que hoy en día forman parte de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales de nuestra entidad, lo que ha venido aminorando la migración forzada de jóvenes quintanarroenses hacia otros estados en busca de oportunidades que les permitan estudiar y desarrollarse en el ámbito profesional. Razón por la que diversas voces, tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en general, han manifestado la necesidad de dotar de autonomía a la Universidad de Quintana Roo, para permitir su autodeterminación administrativa respecto a la integración de sus órganos internos y rectoría, así como la autodeterminación presupuestaria, es decir, sin la intromisión de intereses ajenos de ninguna índole. En el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción séptima, contempla las características generales que tendrá las universidades y demás instituciones de educación que la ley les otorgue autonomía, con el propósito de evitar la intromisión arbitraria en la autodeterminación de estas instituciones. De esta manera, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presenta una iniciativa con el objeto de armonizar el texto federal que establece que la Universidad de Quintana Roo, las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley le otorgue la autonomía, tendrá facultad de gobernarse a sí mismas, garantizará la libertad de cátedra e investigación, el libre pensamiento y discusión de ideas, determinarán sus planes y programas y fijarán los términos de ingresos, promoción y permanencia de su personal académico, así como administrarán su patrimonio. En consecuencia, se plantea la reforma al artículo 32 para asentar las bases que regirán el funcionamiento y organización de la Universidad de Quintana Roo, las universidades e instituciones educativas de nivel superior a las que la ley otorgue autonomía, estableciendo una disposición transitoria que la legislatura tendrá un plazo máximo no mayor de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del decreto, que en su caso expida para reformar la ley orgánica de la Universidad de Quintana Roo y sobre estas bases otorgar la autonomía a la Universidad de Quintana Roo. Es prioridad para nuestro grupo parlamentario atender las demandas ciudadanas expresadas en la conformación de la agenda legislativa de la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado, particularmente el eje rector de educación y cultura que establece el otorgamiento de autonomía a la Universidad de Quintana Roo. Los diputados y diputadas del Partido Acción Nacional consideramos necesario eliminar cualquier obstáculo que limite el crecimiento de la Universidad del Estado a fin de convertirla en una institución educativa superior de vanguardia sin la intromisión de intereses ajenos de ninguna índole, fructificar la razón, trascender nuestra cultura. Arriba vamos con la Universidad de Quintana Roo y vamos a otorgarle esa autonomía que le fue negada por muchos años por intereses ajenos a la universidad y que hundieron a nuestra máxima casa de estudios en donde fue perdiendo ese prestigio que fue la que dio origen a que muchos de los que están aquí sentados nos sintiéramos orgullosos de haber estudiado en la Universidad de Quintana Roo y ser dignos egresados de ella. Tenemos que rescatarla y un gran paso que podemos dar es lograr la autonomía universitaria para que se dé libre pensamiento sin que tengan la bota puesta en las decisiones que se tomen al interior de la universidad. La saquearon, la dejaron morir a la Universidad de Quintana Roo y es injusto que se le haya dado ese trato a miles de universitarios que lo que querían era tener una universidad digna de sentirse orgulloso egresado de esa universidad de nuestro estado. De verdad que este es un gran paso que el grupo parlamentario de acción nacional el día de hoy está presentando el poder tener esa universidad autónoma de nuestro estado del Quintana Roo. Muchísimas gracias y es cuanto.